Hey hermano o brother, Brotherhood Radio Station Oxido con todos vosotros Un programa diferente, un programa alternativo, un programa muy personal Un programa con otro punto de oído, ya sabéis, todos los viernes apoyando a los grupos jóvenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos aquí, Brotherhood Oxido Radio Os tenemos preparado un programón, programón Natal Pride Reality Intro de Offspring Buenas noches, Brotherhood Radio Arrancamos con un poquito de retraso y con un tema que nos ha mandado nuestro amigo Javier Costas Un archivo de audio, de metal melódico, instrumental y hecho exclusivamente para este programa Y lo ponemos en el arranque del mismo Javier Costas, un iluminado de la música, un genio, para mi un gran compositor Javier Costas, aunque vive en Murcia, la huerta de España Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Blothe Hood Old Men! ¡Motor Hit! ¡Arrancamos! ¡A ver, Brothe Hood! ¡Radio Extensión! ¡Inóxido Radio! ¡Vamos como motos! ¡Un programa de tres horas os espera! ¡Que no os pase nada, hermanos! ¡Slead Guitar! Waterneck Nuestro maestro Javier Costas Galego de nacimiento Murciano de adopción Un gran compositor Un gran guitarrista Y este tema nos lo ha hecho Para este programita Javier Costas Cuella de botella Slip Guitar ¡Para todos vosotros, hermanos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, y como curiosidad Os tenemos que contar Que el tío Javi Se ha diseñado Su propio cuello de botella Antiguamente también Se tocaba con un cuchillo Rozando las cuerdas Y el amigo Javi Se ha recortado la botella de cristal Se la ha pulido Y se la ha hecho a medida Para este temita Tan, 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 tan especial ¡Qué grande Javi! ¡Qué grande! Well, she was born In the morning Late October San Antonio Now she's ever Girl I've ever known 血 a la la de la 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 So력 del rabio me Disp red